Buenas noches a todos, mi nombre es Félix Deportú, junto a Javier Carrasquillo, mi socio, que está aquí, acaba de llegar, nosotros fundamos el proyecto del taller D, para los que se estaban preguntando, una señora me preguntó, nosotros somos una organización sin fines de lucro, que se dedica a fomentar la autogestión en los artistas, dentro de nuestras labores nosotros hacemos entrevistas a artistas que están saliendo ahora mismo, trabajamos con comunidades de distintas áreas de Puerto Rico, y pues ahora estamos lanzando con este conversatorio, el primer conversatorio de toda una serie que vamos a tener este año, junto al artista David Saya, supongo que todos los que vienen hoy conocen la serie, no tengo que hablar mucho de eso, David va a hablar de eso, y cuando terminemos vamos a tener una sesión de preguntas, así que vamos a comenzar ahora. Bueno. Vamos a comenzar el conversatorio primero con David, que nos va a hablar un poco de la serie, de su historia, de cómo surge, y nada, de ahí por ahí seguimos. Hola, gracias por venir, bien agradecido siempre de la gestión de ustedes, porque la gestión de ustedes hace que funcione la mía, y así consecutivamente. El proyecto Unzayas por Día comenzó sin ser un proyecto, simplemente era mi idea de promocionar la exposición, una exposición que se supone que suceda a final de año, estamos trabajando para eso, pero se supone que fuera para final 2012. Entonces, al proyecto ir creciendo, pues ya se convirtió, en vez de una promoción de exhibición, se convirtió en el proyecto rápidamente, ya al segundo mes, ya yo estaba en otra visión, y ya lo estaba viendo como un proyecto, una posibilidad de seguir haciéndolo, porque rápidamente cogió una seriedad y cogió una importancia que para mí fue bastante especial y para aprovecharla. Siempre, siempre había sido, siempre es mi inquietud comunicarme con los espectadores de diferentes maneras, y lo estaba practicando a través de pintando en vivo, en actividades, en diferentes lugares, y a través de ese esfuerzo de estar en más contacto con ustedes, pues tenía la inquietud. Y siempre pensaba contra, quiero hacer una exposición, quiero promocionarla, pero no quiero sacar simplemente unos flyers una semana antes y regarlos. Así que quiero hacer algo que llegue más allá. Y un día, haciendo un dibujo, dije, este formato me gusta, es un formato bastante agradable, me gusta el dibujo, por qué no hacerlo uno diario, quizás por un mes, en lo que la gente lo ve y dice, pues, va a exponer o algo, y entonces logro la, logro, como quien dice, la promoción de la exhibición. Pero, así que, abrí un blog en Tumblr, posteé la fotografía y rapidito alguien la quiso, y yo, mira, qué cool. Pues, entonces, al segundo día, la persona me dijo, yo quiero la de mañana, sin verla. Y yo, de verdad, pues, está bien. Entonces, así fuimos, fui siguiendo, y sin mirar hacia atrás, este, los días se iban acumulando. Yo llevaba 15 días haciéndole, yo, pues, vamos a seguir. Y, básicamente, así fue que comenzó el proyecto, sin ningún, sin ningún plan de que iba a ser el proyecto de, por un año, mucho menos, este, fueron las personas, los, ustedes, los que, como quien dice, le dieron la llama a esto a convertirse en el proyecto. Y, pues, básicamente, ese es la, la base, los principios del proyecto, como tal, que, que comienza a través de una inquietud, y, pues, pues, claro, le agarré rápido lo que era lo importante y le, y trabajé sobre eso. Como que, simplemente, no todo fue corrió natural, sino que, pues, me di cuenta y hice todo lo que tenía que hacer para seguir adelante con el proyecto. Este, de esa manera fue que he comenzado el proyecto Unzayas por Día. Este, gracias por venir de nuevo. Y no sé qué, qué es lo que es. Ok. Eh, pues, vamos a, vamos a movernos al tema de cómo, de, de, bueno, no al tema, los temas que trata la serie. Esto, esto, y Joan nos va a abundar, Joan nos va a abundar un poquito de eso. Yo me voy a disculpar con ustedes porque yo no presenté a los panelistas. Esto, Toni Rodríguez es artista y fundador del Espacio 2020 junto al artista Isam Zawara y Joan Bidot. Esto, Isam está ahí. Y Joan Bidot, la autora del libro que está pronto por salir, de Unzayas por Día. Eh, no sé cuándo este año, pero en algún momento este año. Esto, y obviamente el artista David Zayas. Eh, vamos adelante con los temas, Joan. Antes que todo, yo quiero agradecerle a todos ustedes por estar aquí y formar parte de lo que es la apertura de un nuevo foro, eh, un nuevo diálogo de arte. Porque no es tan solo ir a los museos y, y ver pinturas blancas, en paredes blancas, hablando cosas, pues, sobre el artista como tal, ¿no? David Zayas es un vivo ejemplo, a través de la creciente 65 piezas que ha trabajado durante, pues, un año, de esta democratización del arte. Y, como bien dijo, lo que empezó siendo otra vez como un experimento, terminó siendo algo que se convirtió en creciente 65 formas de enviar distintos mensajes, mensajes, dependiendo, pues, vamos, de muchos factores como lo que es la sociedad, la infancia, muchas veces lacerada, que toca muchas veces en su obra, la fantasía, en cierto grado la utopía, al que todos quisiéramos alcanzar en algún momento, que no se sabe cuándo será. Pero me gustaría enfocarme en varias piezas que David ha trabajado. Mi trabajo aquí, ¿me puedo parar? Aquí lo que quiero más que todo, mi labor es interpretar, ¿verdad?, a mi parecer, lo que serían crecientas 65 piezas de David Zayas. Me gustaría comenzar, naturalmente, por la primera pieza, que es esa. A mí realmente me parece bastante bonito el modo en que él ha desarrollado la metamorfosis pistórica, porque si nos podemos a ver, esta es la primera, dale a la próxima. La número 20, esa es la 189, y la que está en el medio, esa es la 23, esas son las 3 que voy a tocar. Quiero comenzar por la primera. Como todo, una simpleza. Las bombas. Los globos siempre han sido, a mi parecer, una representación en tu obra bastante importante. Camaleónica, a su vez, porque, vamos, dependiendo del tema que se abunda en la pieza, el globo va adquiriendo unas características diferentes. Aquí puedo asumir, obviamente, que se trata de la fantasía. Hay muchas piezas que pueden ver a través de Tumblr, en su página en Tumblr, o en el mismo Facebook, que trata temas de la muerte, vamos, de la plaga del mal social. Y los globos adaptan tanto en su color como en su símbolo, dependiendo del aire que se respira en cada pieza. En este caso, yo lo puedo considerar como, digamos, la elevación de la musa. Aquí es la primera pieza, y David tal vez no sabía lo que iba a ocurrir creciendo 65 días después. Así que, para mí, la silla representa otra cosa, que es la inercia. Cuando uno se sienta, bueno, ¿cuántas personas de ustedes aquí presentes se pasan ocho horas sentados trabajando? Hacen la mano, sean sinceros. Bueno, hay unos cuantos aquí. Y vamos, ¿cuántas veces le dan la ganas de levantarse y correr y moverse para sentirse activos? ¿Tú, verdad? Yo soy, yo soy igual que tú, estamos en las mismas. De modo que, no creo que haya sido el caso de David, pero ha sido el caso de mucha gente a quien él pretende llegar con esta hora. Mucha gente que está sentada ocho horas trabajando, pasan ocho horas rápido, y en lo que ocho horas, David, por ejemplo, puede hacer el mural que está haciendo en la calle Serra. Esas mismas ocho horas, la gente se la pasa como que haciendo lo mismo. Esto es como una agitación a la inercia. Es como que, muévete a través de la fantasía, a través de la musa, a través de la inspiración. Así que, esto representa para mí una génesis de lo que sería la metamorfosis que veríamos a través de 365 días. El globo levantando la pieza, sacudiendo la inercia, moviéndonos, vamos a bregar, vamos a tener lo que tenemos a nuestro alcance para llegar a la gente y democratizar el arte y mostrar lo que sea hacer y educar, que es lo más importante. Porque entiendo que el proyecto tuyo, más que todo, también es educar, ¿verdad? Así que, esta es la primera pieza de David Sayas, la número uno. Vamos a la 23. ¿José Oquendo no está? Ah, mira, llegaste. Ese chico ha sido el afortunado en adquirir esta pieza número 23, ¿verdad? ¿En tigres? Así que, te felicito por tener tan magnífica obra, José, en buena obra. Esta obra me parece sensacional. ¿Alguien sabe lo que es esta obra? Digo, lo que simboliza o lo que es. El escudo de... Un dato bien curioso, que no sé si haya sido parte de esta inspiración, es que este escudo es el más antiguo del Nuevo Mundo. Y fue una encrega del rey de Castilla, de Aragón, y regente de Castilla, Fernando Aragón, a Puerto Rico en el 1511. En el 1976, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico adoptó esta pieza, haciéndole ciertas alteraciones. Y 37 años más tarde, David se lo apropió, haciéndole sus alteraciones, que me parecen, para mí, son las más favoritas. Por ejemplo, un asunto bien interesante, si le podemos dar zoom a esta parte. A el cordero como tal. ¿Este es un cordero de verdad? ¿Es un híbrido o qué es para ustedes? ¿Qué significa esto? ¿Es un cordero...? ¿Lo ven cordero, cordero? No, ¿verdad? ¿Qué pueden pensar que pueda simbolizar ese cordero? Es un cerdo, que está, ¿verdad? Disfrazado de cordero, ¿no? Eso realmente es un detalle que a simple vista no se puede notar, pero me imagino que José Oquendo, ¿verdad? Ha podido notar que sí, que en efectivo es un cerdo disfrazado de cordero. El cordero significa pureza, el cordero significa una sociedad casi perfecta. Y vamos, pues, ¿qué podemos hablar del cerdo? Que además de que puede ser bueno, ¿verdad? Y pues, vive del lodo, puedo decirle, ah, tú eres un cerdo. Mucha gente suele utilizar la palabra cerdo para ser peyorativo, para hablar mal de la otra persona. No sé si haya sido tu concepto en este caso, pero esta es una sola parte de los muchos simbolismos que huele esta pieza. La palabra cerdo como, digamos, la subversión de lo que es el, lo que debe ser algo respetable, como la ley, como la realeza. Este es dinero, no es Biblia. Se supone que originalmente la oveja esté montada sobre una Biblia que tiene los siete sellos del apocalipsis. Aquí lo que tenemos es una maleta llena de dinero. Me parece que puede ser una viva representación de la situación que estamos viviendo en el presente en cuanto a la unión de la política con la religión y la cultura, que es lo que representa esta obra, la unión de la cultura, religión e historia. Por lo menos esa era la temática que recogía el escudo original. Pero aquí no me aplica. Aquí yo creo que los temas que tú podrías recoger, a mi entender, es la corrupción y las altimañas del hombre. Lo único que se mantuvo aquí fue el símbolo de león, pero aquí vemos globo. Castilla fue suplementado con una carpa de circo, ¿verdad? Entiendo yo. Y aquí se puede que diga San Juan es su nombre en alusión a un versículo de los evangelios. Y lo que dice Cramposo es su nombre. Y algo muy interesante es que la manera en que está escrita Cramposo en latín es callejero. O sea, que de cierto modo me hace entender, me hace creer a mí que la jerarquía cultural, artística, todos los sentidos se está debilitando ante la fuerza que gracias a autogestiones culturales ahora mismo estamos levantando. Y que no solamente el arte se le emite a la jerarquía, a qué cuán rico eres, qué tanto sabes de arte. Aquí el arte es para todos y qué mejor manera que un escudo para poder reflejar realmente lo que nos identifica como pueblo. Y aparte de que la bandera fue elaborada muchos años después que el escudo, estamos hablando de siglo. Él incorporó, creo, la bandera de Puerto Rico con el símbolo de la Cruz de Jerusalén en una manera bastante interesante de poner en una misma balanza lo que nos identifica como nosotros puertorriqueños y que no tenemos que estar dentro de un marco de realeza para alcanzar un poder. O sea, nosotros podemos ser tan poderosos como cualquier realeza. Si quieres abundar más. Has aceptado bastante con esta pieza. En esta y en la mayoría de ellas surge el juego, se unen muchos elementos, como ella está diciendo, religión, política, sociedad, todo eso junto. Y lo juego con eso y lo pongo en contradicción constantemente. Nunca busco resolver algún problema o dejarles saber esto es lo positivo, esto es lo negativo. Yo, mi deber es mostrar una situación y cada uno de ustedes va a decidir qué es lo que les sirve para ustedes. Si ustedes encuentran una solución magnífica, si encuentran un problema también porque los problemas nos hacen reflexionar. Y a través de la reflexión de los trabajos es cómo funciona cada uno de ellos. Si yo logro que cada uno de ustedes reflexione a través de la imagen, estoy logrando la situación. No me interesa dar todo en algo, sino simplemente mostrarte dónde se prende la luz, pero no llevarte a ella. Si no, tú decides coger para allá si quieres. Pero de esa manera muestro mis imágenes, trato de jugar con la contradicción y dejar en cierta manera algo en el aire para que tú decidas qué sirva para algo para ti. Así que al igual de esta, pues tiene muchos elementos que obviamente se contradicen y otros que no y otros que dicen que es lo positivo y lo negativo. Y básicamente en la mayoría de las 365 piezas es que estoy, ¿cómo se dice? Me navego entre ellas. Así que esta tiene mucha sátira y es bien fuerte. Mi obra antes de comenzar el proyecto era bien sociopolítico y una sátira bastante directa. Y algo que aprendí con el proyecto es mantener un punto medio en específico y simplemente jugar con la contradicción, que es algo que nos tiene todos los días en la sociedad, en la vida diaria. Nos encontramos con tantas cosas que son absurdas, tantas cosas que contradicen, que nos confunden, otras que nos aclaran. Y pues todo eso, yo lo que trato de recogerlo y pues a diversas imágenes pues le dejo eso en específico. Así que básicamente pues eso es, ¿verdad? Muchas gracias, tú has aprendido bastante. No sé si Tony quiere tirar unas palabras, no sé si de la pieza en específico o algo. O lo exacto. Bueno, en esta pieza, ¿cómo te puedo decir? O sea, de hecho es de una de mis favoritas de la serie. Lo único que no me gustaría hablar de las piezas per se, porque al ser artista, o sea, no soy crítico de arte, admiro el trabajo de los artistas por ser colegas y eso, pero lo que sí es que el proyecto de Unzayas por Día, a mí donde realmente me agarra mucho más allá de ser un proyecto hecho por un amigo como David Zayas, es el hecho de que David crea un nuevo mercado y se aleja de este mecanismo o esta, pues lo que conocemos el mundo, el mercado del arte per se, que es a través de galerías o art dealers o ferias de arte. Este, David se va paralelo por eso y crea este arte accesible al pueblo. O sea, es una pieza que la realiza rápido, tiene que hacer una por día, tiene un compromiso con la gente y pues está a un precio accesible de 20 dólares, lo cual maybe él como artista no se está haciendo un dineral, pero está logrando algo que para la mayoría de los artistas es sumamente difícil y es hacerse un nombre y de llegar a lugares donde él nunca hubiese imaginado llegar de aquí a cinco años quizás. Estas piezas han viajado a Brasil, han viajado a Estados Unidos y a otras partes que tú sabes. Exacto, o sea, todavía es la hora que yo no, o sea, si he vendido todavía como cinco piezas es mucho. Y él ya básicamente ha vendido casi 365 piezas en un periodo de un año y han llegado a sitios fuera de la isla. Entonces, esa es la parte que a mí me gustaría enfocarle a este proyecto. Perfecto, hacemos una pausa ahí. Antes de seguir con la última pieza que voy a interpretar, sí, esa, me gustaría que llegaras a la del escudo, de nuevo, un momentito. Me gustaría, por ver si estamos en el tema, para ver si alguno de ustedes tiene alguna inquietud sobre la pieza. ¿Alguna? Por favor. La F de Fernando, es la que está borrada y es la que dice a Lérez, no sé, a Lérez, no creo que es. Tremenda observación. Fernando, claro, uno de los reyes y la Y que es la, exacto. La borré porque, pues, como quien dice, la agarré, la F esa para hacer la palabra. Tremenda observación la tuya. Yo no quiero, por eso mismo, no quiero decirte todo lo que es mi intención en la pieza, porque a través de esos análisis es que se llega y ahí está la magia. Es tuya la magia, tú sabes, yo no, yo no, si te lo hubiera dicho, tal vez no tuviera de esto tanto, ¿entiendes? Y, pues, a través de la contemplación, pues, que se logra eso. Así que, muy buena observación esa. ¿Alguna otra persona que quiera abundar antes de seguir con la próxima? Ok. Vamos a la próxima. Que es la del niño, la 189. En lo personal, es una de las obras que más me resulta increíble y al mismo tiempo perturbadora. Tanto en su técnica, por el fuego que, vamos, ha pasado muchos días y no se apaga y sigue lo bocado más brillante. Pero, más que todo, el niño y lo que lleva en ese carrito que es un mundo entero. A mi interpretación, a lo mejor tú, ¿verdad? Puedes abundar un poco más de eso. La infancia transgredida o lacerada es uno de los temas que él abarca en su propuesta. En este caso, podemos descifrar que se trata de un niño de no más de 7 años. Detalles muy sencillos. Además de que el niño no alcanza el carrito de compra, por eso está de puntitas. En los primeros 7 años, 5, 4 años de vida, los niños, una vez empiezan a gatear y luego a caminar, caminan de puntitas. Y entonces, eso me puede hacer pensar que posiblemente el niño sea, a lo máximo, 6 o 7 años. Lo que abunda un poco más a la cuestión perturbadora de la pieza. Porque no tiene ni tal vez para mí 8 años y ya está cargando, tiene una infancia oscura cargando a su cuesta. Puedo percibir, para comenzar, lo que es el fuego. Para mí el fuego puede implicar un infierno prematuro que debe vivir todo adulto, dependiendo de las decisiones que toma en la vida. O bien puede ser la inestabilidad de un hogar, de la cual él puede estar huyendo. No se sabe hacia dónde va ni de dónde viene. Lo importante aquí es la intensidad de la carga que lleva consigo. La televisión y la radio, para mí puede ser como el pensamiento colectivo, el pensamiento banal que se lleva a la masa. Puede ser una denuncia a eso, así yo lo puedo interpretar con la religión. Con la paloma, que puede simbolizar paz, fantasía, sueño. Lo que él quisiera soñar que no es en realidad. Y las técnicas, tienes que tener los pies puestos sobre la tierra. O sea que aquí tenemos la fantasía, la realidad medida en una balanza que es la religión, que es una cosa que él también está cargando a su cuesta, que posiblemente algo muy prematuro para un ser tan pequeño cargar. Y que, vámonos a la realidad, ahora mismo hay muchos infantes que están precisamente pasando por cargas que no le corresponden a su edad. Y si nos vamos con los perros, hay una contradicción, un juego contradicción que es lo que te gusta jugar, que es este perro vivaracho, activo, que puede representar en cierto modo las fantasías que él vive, que él tiene, que se supone que él vive a su edad. Sin embargo, tenemos este perro todo triste, en un letal que puede representar su realidad, su hastío. Esta cuestión de que realmente estoy, es una subversión, es una inestabilidad a la infancia. Hay muchas cosas que abarcar aquí, es realmente compleja. Y cada vez que uno mira esta pieza, vienen ideas nuevas. Este oso que es representativo de la niñez, el peluche con el que todo niño acostumbra a dormir, me pareció muy interesante la manera en que la ubicaste, porque me parece como si estuviera a punto de suicidarse, o de huir del infierno que le va a caer sobre su cabeza. Y el perro indiferente, como que no me importa, ¿entiendes? Es como que el desvanecimiento o la desesperación de la niña es por querer salir de ese mundo. Así que, entiendo que esto es, para mí esto es muy crucial para poder interpretar la pieza. La religión que es bien importante, les invito a que vayan a Tumblr y vean despacio, cada una de las presentes de 65 piezas, son muchas, pero deténganse un poco en esta, porque va a ser una aventura indagar interpretaciones, son infinitas. No sé si tú quieras abarcar en alguna de ellas. Quería hablar sobre los niños, eso es una, el niño es bien frecuente en mi obra, y quería aclarar que no simplemente hablo de los niños, en toda mi obra hablo de nosotros, no hablo de ustedes, de nosotros, de ellos, sino nosotros como sociedad. Y ese es el tema principal en mi obra. Los niños es como ubicarnos a nosotros mismos a la niñez. ¿Por qué? Porque es la base más importante del ser humano, es donde se forma. Y entonces lo pongo en constante peligro todo el tiempo, o lo pongo en una constante contradicción, porque es una manera más impactante de nosotros vernos a nosotros mismos, vernos como niños a través de todo, de un montón de cosas. Así que pues toda mi obra habla de nosotros como sociedad y en constante convivencia, y pues de eso hablo mucho. Mucho. Así que cuando veo un niño en mi obra no soy yo, no es un niño que conozco, sino que simplemente representa a nosotros como sociedad. Y entonces a base de eso, pues es que dirijo toda la temática en mi obra. Y pues claro, las diferentes situaciones que está en este en específico, pues claro, el niño pues con su carga, de toda su carga que tiene, sin entrar mucho en detalle, pues su carga, que es la que lleva cargando, y que casi ni llega, el detalle es importante de que casi ni llega al carro para poder empujarlo, pero el esfuerzo de cargar todo lo que lleva y seguir adelante. Este, básicamente eso es lo que más o menos puedo más profundizar en la pieza, porque pues lo demás me gustaría que ustedes mismos, porque sería abundar demasiado. Yo creo que cada una de las piezas les habla a cada uno de ustedes lo que ustedes necesitan, y lo que es lo que a mí me interesa mayormente. Este, pero esa parte de la niñez en mi obra es eso mismo, somos nosotros. Como sociedad, y pues a mí me interesa mucho hablar de nosotros mismos así, de esa manera, vernos como niños, porque pues a la manera que actuamos mal, pues entonces estamos haciendo cosas como si fuéramos inexpertos, unos niños. Y pues también cuando estamos bien, es como actuamos como niños también, porque tienen mucha sensibilidad, nosotros como niños somos bien puros, como seres humanos, y pues hacemos, de niños hacemos muchas cosas que son bien especiales, y bien que marcan nuestras vidas. Así que pues ahí es que me agarro bien de ese elemento de la niñez, y me le dirijo a muchas situaciones, muchas distintas situaciones, y las pongo en su debido aspecto. Así que... Esto, genial. Esto, pues vamos a seguir ahora con Tony, pero esto es una pregunta que quisiera que los tres me profundizaran un poco. ¿Qué importancia tiene esta serie con el público al cual le llegó? Que esto fue un público, diría yo, que enorme. Yo no sé si llegamos a los cientos, quizás mil personas. No sé cuánta gente pudo ver la serie, esto en su apogeo, cuando estaba creciendo. Yo me acuerdo que tú posteabas la foto en Facebook, y el primero que la quisiera comprar tenía que escribir yo, y en cuestión menos de un segundo ya alguien la había comprado, y habían, o sea, yo daba refresh, y habían siete personas pidiéndola en cuestión de un segundo. Esto, así que sabemos que le llegamos a mucha gente, vamos a, este, te voy a pasar a ti a Tony. Yo creo que, cuando hice la pausa, creo que me quedé ahí. Y es específicamente, yo creo que la importancia era, con el público era esa, el compromiso que ya David Sallas como artista tenía con la gente. Yo recuerdo cuando, al principio del proyecto, pues yo llegué a participar, o sea, el proyecto estaba en sus inicios, no tenía el auge que tuvo en los últimos días, que básicamente era imposible conseguir la pieza. Y pues llegué a adquirir una de las piezas, era un elefante con un globo en la trompita amarrado. Y vi cómo día a día iba cogiendo mucho más auge el proyecto, y cómo la gente que no logró el día anterior conseguir la pieza, estaba súper pendiente al otro día de que pudiese ganársela. Y así consecutivamente, día tras día, yo veía esa evolución del proyecto. Y habían días donde yo veía que Sallas no posteaba nada, y random así en la noche me conectaba, y de momento la posteaba y yo, oh Sallas, you never let me down. Y no, pues no defraudaba, ¿ves? Y entonces ahí es donde yo creo que tiene la mayor importancia, porque no solamente la gente ya tenía esa seguridad de que él iba a postear un arte nuevo, y iban a tener la oportunidad de conseguir la pieza, sino que también crea, iba creando poco a poco nuevos coleccionistas, por así decirlo. Me vi gente que nunca pensó comprar realmente una pieza de arte, o en realidad de un artista, y que tuviera su film y todo real, lograban adquirirla. Y me vi abrió unas puertas de un nuevo mercado, que me vi esa fue a 20 dólares, pero a lo mejor se motivan y comienzan a buscar arte nuevo, de nuevos artistas emergentes, todavía a precios accesibles, pero va incrementando. Entonces yo creo que eso fue sumamente importante en este proyecto. Sí, esa parte del proyecto fue una gran experiencia. A principio, las primeras, qué sé yo, tres obras se vendieron un tal, como quien dice, rápido, porque no se vendían al segundo, pero el mismo día ya alguien la solicitaba. Y entonces hubo una persona que vio lo que comencé, y entonces dijo, pues yo quiero la de mañana, tú vas a apostar mañana, ¿verdad? Pues yo quiero la de mañana. Y entonces, pues, esa fue una dinámica bien interesante. Pero hubo un momento, la primera semana sí, vendí esa semana, pero se aguantaron. Y entonces yo seguía, obviamente, porque ahí yo creo que fue el punto donde les aseguró a las personas, donde se acumularon, qué sé yo, unas seis, siete, quizás diez piezas, y de repente, cuando anunciaba que estaban vendidas, entonces dije, ah, pues entonces las vendiste, pues entonces tú lo estás haciendo todos los días, pues entonces déjame estar pendiente. Y eso fue causando el interés, poco a poco. Yo creo que si no hubiera tenido un compromiso como tal, yo me hubiera quitado y ya, hubiera terminado, y no hubiera llegado nada, pero ya tenía una certeza, tenía de, porque es que la cajera de un artista es bien fuerte, es bien complicada, todo el tiempo es cuesta arriba, tienes que estar todo el tiempo trabajando, tú puedes hacer una exposición exitosa este año, pero ya el año que viene, si no haces nada, pasas a la historia. Como quien dice, es bien rápido, es bien fugaz, las personas quieren estar, y más en un momento así, de la vida, es constante, la vida es bien rápida, y la gente quiere estar todo el tiempo viendo algo nuevo, movimiento, qué estás haciendo, qué es lo que haces, y pues mi compromiso a través de ese elemento fue creciendo, creciendo cada vez más, hubo momentos bien difíciles, porque pues todos los días de mi vida tenía que hacer una pieza, y así que hice piezas hasta en la playa, estando en la playa así de vacaciones, tenía que levantarme anyway, temprano a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, para hacer la pieza, porque yo me quería disfrutar mi día, no podía estar ahí, a las 12 del mediodía, pintando, tú sabes, tenía que hacerlo, y pues, ese fue el compromiso, que yo creo que le gustó a las personas, como que, el que vieran que, diariamente, iba a estar ahí. precisamente cuando yo fui a recoger mi pieza, este, allá en la, en Río Piedras, en la pizzería, tú saliste como que, mano, me acabo de quemar la mano, este, y no, no sé cómo voy a pintarla de mañana, porque, es con la que yo pinto, como que, sabes, es un año, un año uno se enferma, o te puedes volar un dedo, ¿me entiendes?, pueden pasar un montón de cosas, y la, y, la disciplina que tuviste, durante todo el proyecto, es súper envidiable, hermano, como que, súper, le admiran, y eso a mí me gustó un montón. Exactamente, yo, hasta, me enfermé, hubo una ocasión, dentro de un año, me enfermé una vez, bien fuerte, eh, estuve, un día amanecí, que no podía ni levantarme, y yo, en mi mente, como que, ¿cómo hago la de hoy?, porque no puedo, ni siquiera levantarme, me levanté, a ir al baño, a tomar agua, y a hacer la pieza, es la única forma, que me levanté, porque no podía con mi vida, así literalmente, y, consecutivamente, así fui haciendo, otras cosas, fue bien complicado, hubo un momento, que estábamos haciendo, un mural en Río Piedra, y, estuvimos siete días, hasta las tres de la mañana, pintando, en el mural, le estábamos, bien, bien contentos con el mural, y queríamos avanzarlo, y terminarlo, pero tenía que hacer mi pieza, así que, cogía una pausa en el mural, y frente al mural, ahí mismito, hacía la pieza, y luego que terminaba, buscaba wifi, para postearla, y seguir pintando, a mí, después que ya la posteaba, a mí, no me importaba más nada, y seguía, así que, esos son elementos, bastante importantes, en el transcurso de un año, porque, pues, tuve que luchar, con esos elementos, que son naturales, y normales, en la vida de uno, este, a principio del proyecto, trabajaba en una pizzería, y, trabajaba a doble turno, salía a las once de la noche, a las diez de la noche, y a esa hora, yo me ponía, me sentaba, dibujaba, y a veces, wow, gran parte del año, traté de que, postearlo antes de las dos, el mediodía, pero, los compromisos fueron creciendo, y lo posteaba antes, de acostarme, no importaba la hora que sea, esa ya tenía que estar publicado, y, de entonces, yo me acostaba, si no, no me podía acostar, porque, pues, eso es lo que tenía que estar ahí, y, pues, fue bien duro, bien duro, en ese aspecto, y yo creo que, eso fue lo que, me unió, con las personas, hubo personas, que decían, mira, tu proyecto es mi novela, yo, no me acuesto, sin ver, lo que tú hayas posteado al día, y, dije, wow, como que, es tremendo, porque es una comunicación, increíble, con, con la, con, lo, tú sabes, como que, para mí, eso era lo que me daba fuerza, y yo decía, espérate, hay personas que están pendientes, yo, por nada del mundo, voy a dejar de, de publicar la pieza de hoy, pues, eso fue, constante, y fue creciendo, cada vez más, yo mismo, no sabría, como, como comprar un salla, porque hay personas, que me contaban, sus trucos, de, en el kiboal, y yo, yo no sé ni como hacerlo, entiende, yo, yo le estaba contando, a mi novia, que si, que me gustaría, un día probar, tratar de yo mismo, comprarme un salla, porque era, es, fue un, era, es bien complicado, las personas que me, me decían, en el kiboal, yo grababa el yo, y con, control, R, le daba refresh, 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 y entonces, copy, paste, y entonces, pues, prestaba el yo, y era así, y decían, wow, yo no puedo, no puedo, como que fue, a través de la, la, todo el proceso, fue bien maravilloso, y entonces, eso me, ayudó a mí, a crecer como artista, y como persona también, porque, pues, como artista, pues, crecí, practicando, todos los días dibujando, la temática en mi obra, creció, abrió, abrió una ventana, más amplia, porque, pues, me dirigía mucho, a la, a lo político social, sátira, y ahora, con, a través del proyecto, logré encontrar, un mundo más amplio, y, hablando de lo mismo, pero más amplio, tú sabes, no siempre, centrándome en algo en específico, este, así que, pues, todo el proceso, fue, tremendamente maravilloso, y el aspecto, que estamos hablando, de, la reacción, de las personas, y la comunicación, este, fue bien interesante, y, fue creciendo, obviamente, grandemente, este, no sé, tampoco, el número, porque, pues, no simplemente posteaba en Tumblr, en Facebook, que era la venta oficial, sino también en Instagram, en Twitter, y a través de eso, hay personas que me contactaban, hasta, incluso, hay gente que, nunca ha visto el proyecto, en la computadora, simplemente se enteraron, y no usan computadora, pero saben del proyecto, y querían, al principio, de hecho, este, hubo personas que me, compraban, como que reservaban, yo quiero, tal fecha, porque ahí yo cumplo, y yo no tengo Facebook, así que, pues, dale, y yo, pues, dale, no lo estás viendo, pero está bien, entonces, al principio del proyecto, que es un dato bien importante, al principio del proyecto, estaba reservando piezas, a través de fechas, y cosas, y hubo un momento, que una persona me dijo, yo quiero la semana completa, y yo, ¿qué? La semana completa, pero, mi momento es, como que, esta persona confía, tanto en mí, que está comprando una semana, sin verla, como que, y si yo hago una, que no te gusta, como que, no, no, yo quiero la semana completa, así que, como yo estaba, en constante comunicación, con las personas, yo decía, mira, esta semana, mi gente, es de esta persona, y no les puedo vender ninguna, hasta que él las compré, entonces, eso desanimó, a las personas, y fue, fue el momento clave, para decir, mira, yo te doy estas cinco, y no lo hago más nada, y así fue, como que, mantuve la dinámica, en el Facebook, que era el juego, mayormente, donde, tratar de lograr, ser el primero, en, 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 en solicitarla, este, así que, pues, fue maravilloso, ese aspecto ahí. Voy a seguir ahora, con Joan, yo creo que esta es una pregunta, que, que, también podemos ahondar bastante, ustedes, ustedes piensan, o, tú y Joan, tú piensas que la serie hace, una declaración, acerca del valor del arte, y, y, y si cambia el panorama, del arte en Puerto Rico. Sí, muchas personas, consideran, que el arte, se resume todo, en un canvas, en un fresco, en un mural, en una escultura, en una interacción, lo que sea. Recuerdo que, tú y estamos conversando ayer, y me dijiste, algo bien interesante, que es, tú, solamente abre los ojos, y estás expuesto, todo el tiempo, al arte. Desde los espejuelos, que llevas puestos, camisas, edificios, todo. Del mismo modo, es el cartón. El cartón, creo que ha sido, una pieza bastante clave, en el proyecto, de David Sayas, no tan solo, porque es una, cosa tan cotidiana, que forma parte, de esa misma, cuestión cotidiana, del tema, con que trata sus obras. También, es la accesibilidad, o sea, puedo pensar, que es una manera, de poder rendirle, el sector del arte, tributo, a la gente, de la calle, de la comunidad. Decirte, puedo convertir, un cartón, de papitas fritas, en McDonald's, en una obra de arte, porque todo, parte de eso, es más allá, de lo que es el medio, es lo que, se esconde, de crear de eso. Y, a mi juicio, pues David, pudo sobrepasar, con creces, todas esas cosas. Por lo menos, a mí me convenció, y creo que a mucha gente, también, a ver el arte, más allá del medio, de la esencia. Que si costó 20 dólares, cada pieza, para mí, eso es algo, súper simbólico. Para mí, no hay cosa más, emocionante, que despertarme, y ver una pieza, en un cartón, y sé que puede valer, estéticamente, en su historia, en todo, lo mismo que tengo, Miguel Ángel. Porque, a fin de cuentas, de eso se trata del arte, de levantar emociones, que creías tener dormidas. Yo soy un poco, más romántica, en ese sentido, a diferencia, de ver cuánto, puede costar arte, o de qué modo, puede cambiar el mundo. Yo creo que es algo, muy personal. Tal vez, yo pueda tener una pieza, la veo de una forma, ocro, la ve de ocra, y esa es la magia del arte. El cartón, para mí, representa algo bien importante, también, por la manera en que él la trabajó, porque, evidentemente, él puede hacer un acrílico, o un óleo, y venderlo uno por día, y la persona, si lo quiere buscar ese mismo día, el óleo va a estar mojado, el acrílico no va a estar bien preparado. O sea, para mí, los medios con los que él lo trabajó, fue bien inteligente, en cuestión de la persona, sí, yo recuerdo que, me llevé la pieza, y yo la busqué el mismo día, y estaba, o sea, y fue conveniente, porque, directamente, la puedo enmarcar, la puedo poner donde quiera, la puedo apreciar inmediatamente, o sea, que la accesibilidad en Facebook, en las redes sociales, va paralelo con la accesibilidad del medio, que él utilizó, para expresar su obra, y entiendo que, en ese sentido, sí, ha cambiado el acceso al arte, además de que ha democratizado el arte, no se resume a tú, entrar al museo y ver arte, el arte puede llegar a ti, al alcance de un clic, y tenemos que ir, o sea, con eso, tenemos que andar al compás de, ¿sabes? La tierra no se va a detener por nosotros, tenemos que seguir al compás de la tecnología, del futuro, y creo que David lo ha hecho todo muy bien. Y en lo personal, me alegra mucho, poder formar parte de, de, de una era, súper radical, en el mundo de adquirir arte, me, 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 me hace muy feliz, y creo que ustedes también, deberían sentirse muy felices, de poder ser, de ser tu modo protagonista, de esta nueva, manera de ver un nuevo arte, y pues, te, te felicito por eso en lo personal. Muchas gracias, este, quería seguir abundando sobre este aspecto de, de, que las personas, la experiencia que tuve, bien buena fue, que, hubieron varias personas que nunca habían comprado arte, y al momento de yo entregarle la pieza en su mano, y él entregarme la mano, el dinero, le cambió totalmente la perspectiva, él, la persona me dijo, wow, es la primera pieza que compro de arte, y creo que, creo que voy a seguir comprando, porque esto es tremendo, y, y, y así mismo fue, la persona, me compró esa pieza, y al otro mes, creo que reunió 60 pesos, y se compró otra pieza de otro artista, pequeño, entonces estaba súper feliz, se, se, encontró esa forma de decir, espérate, yo también puedo coleccionar arte, esto no es simplemente, que yo tengo que gastar millones, en una galería, o en un museo, ir a un museo, y gastar millones, sino que, es posible, y lo puedo hacer, así que, este, en ese aspecto, hubieron muchas personas, que nunca habían comprado arte, y lo, experimentaron conmigo, por primera vez, y fue una, experiencia gratificante para ellos, y los convirtió, de hecho, ahora actualmente, están, constantemente comprando, piezas, piezas a mis amigos, piezas, a personas, que, o sea, van a lugares, y dicen, ¿cuánto cuesta esa? Pues dale, lo compro, entonces, es algo, increíble, porque, pues, el arte siempre ha estado, dentro de una elite, donde no entra, muchas personas, este, en los museos, no entra todo el mundo, puede ir todo el mundo, pero, la educación, no, no los deja, saber eso, que pueden ir, y educarse, y a la galería, ni se diga, a la galería, no entra todo el mundo, tampoco, porque, pues, claro, tú sabes, eso es algo, que para los que compran, nada más, así que, lograr que, lograr, que las personas, experimentar ese aspecto, que no conocían, fue tremendo, a pesar de que, de que llevar el arte, el pueblo, es totalmente, educador, la persona, no tiene que, tener un doctorado, una maestría, nada, simplemente, tú lo pones, frente a una obra de arte, ya lo estás, educando, hasta intelectualmente, y culturalmente, ni se diga, culturalmente, es, innumerable, no tiene precio, la forma, en que, cuando uno, expone, a las personas, al arte, lo mucho, que ayuda, a una sociedad, por eso, también, adicional, de este proyecto, pues, también, hago arte, este, en la calle, porque, pues, una de las formas, más directas, de llegar a las personas, y, de llegar a muchas personas, este, que no llegan, a los museos, que no llegan, a las galerías, y que no compran arte, tampoco, así que, en ese aspecto, fue magnífico, mi proyecto, porque, logré, que muchas personas, lograr, pudieran experimentar, ese aspecto, que es totalmente importante, no solamente, para los artistas, para ustedes, también, porque, culturalmente, tenemos que mantenerlos, y, eso es algo, bien clave, para que una sociedad, crezca, y eche para adelante, la forma, en que, apreciamos, nos hacemos sensibles, a algunas cosas, es, totalmente, importante, para seguir adelante, este, así que, pues, el proyecto, como quien dice, se añadió, la granita de la arena, en ese aspecto, esto, bueno, con eso, yo creo que, cumplimos, el, cumplimos lo que vamos a hablar, no sé si alguien, quiere añadir algo más, esto, si no, vamos a abrir una, vamos a abrir el foro, a preguntas del público, así que, como quieran empezar, el que quiera empezar, allá, el caballero, yo creo que, la pregunta, que todo el mundo, está haciendo es, vendrá una segunda parte, de otro, lo que, lo que él pregunta, es si vendrá, una segunda parte, de la serie, eres un listo, mira, eso, es un plan, que, pues, todavía, no te puedo decir, que sí, pero, sería magnífico, verdad, las cosas, cambian constantemente, y en mi cajera, también, cambian mucho, yo, quiero trabajar fuertemente, en el libro con Joan, este, en mi exposición, y en algunas cosas, otras más, como en los murales, también, que es esto, todo depende, de cómo vaya surgiendo, este año, y comience el 2014, este, pero, pues, es algo que sería tremendo, verdad, sería bueno, para mí me gustaría también, pero, responsablemente, no te puedo decir, que sí, lo haría, como que, me gustaría, yo, yo, yo creo que, sería una pompera, verlo, pero, yo creo que, el proyecto, también, cumplió, con, el cometido, o sea, una segunda versión, estaría super cool, pero, sí, yo creo que, que, o sea, dejaste enmarcado, el statement, de, de lo que fue el proyecto, y, yo creo que, sí, como que, ahora, en el momento que te muevas, a cosas más grandes, que, ya las estás haciendo, este, o sea, se va a recordar, de que, sí, en un momento dado, David Saya, hizo una pieza, durante todo un año, todos los días, sin fallar, este, y, sí, lo que sí, lo que sí, es que, si de alguna manera, no puedo hacer, algo, con una continuación, como quiera, yo como artista, estoy preocupado, en mantenerme, ese tipo, de comunicación constante, con ustedes, así que, voy a estar, como quiera, trabajando en proyectos, que lleguen a ustedes, de una u otra manera, este, voy a, va a ser así, de esa forma, así que, por eso, comencé, a hacer murales, de las imágenes, del Saya, como parte, si, si alguno de ustedes, no pudo, adquirir alguna pieza, pues, entonces, hay unas piezas, para todo el mundo, que, las pueden ver, accesar, fotografiar, yo creo, la pueden tocar también, pero, pero, ese es uno, de mis esfuerzos, para seguir, con esa comunicación constante, que es sumamente importante, yo no, no puedo, crecer sin ustedes, con ustedes, o no, no se puede, entiendes, y ese es un aspecto importante, y es mi inquietud, de siempre, yo, siempre he dibujado, pues, mi papá, era ilustrador, y pues, siempre tuve esa base, del dibujo, quería ser arquitecto, pero, pues, hubo un momento, donde decidí irme a artes plásticas, y ya, y entonces, por completo, decidí mi carrera, y siempre, ha sido esa la inquietud, de llegar a las personas, no, pues, claro, uno como artista, pues, quiere tener una importancia, y vender cuadras en una galería, y estar en un museo, pero, la labor de un artista, más de ser famoso, y de vender obras caras, es una, la, su, ¿cómo se dice?, su compromiso con la sociedad, en la historia del arte, los artistas, pues, eran ocultos, en su taller, había que visitarlo, y a veces no lo podías ver, tenían una persona que te atendía, y, eso, pues, en cierto modo, tiene su magia, porque, pues, podías, te gustaba la obra, y veías el misterio, pero el artista tiene, y más en estos tiempos, tiene una labor, más importante, y es con la sociedad, este, esa labor, la tiene que realizar, y, porque el arte, por consecuencia, educa, y la educación, es algo que no tenemos mucho, en esta sociedad, es necesario, así que, eso, eso ha sido mi inquietud, y, pues, seguirá siendo, a través de, diferentes proyectos, voy a seguir con eso. Sam, más bien, es un comentario, porque, pues, se pone mucho la palabra, el mercado, y la venta, y yo creo que, no sé cómo es de moda el error, medir el éxito de un artista, por la venta, es más que ver, yo creo que, la consistencia del éxito de un artista, joven, más en este tiempo, es trabajar, y llevar a cabo, un trabajo todos los días, es bien difícil, e, e, independientemente, se hayan mudado todas las piezas, o no se meten ninguna, algo exitoso, se creó, sí, gracias a tu mercado, que yo conozco a David mucho, hace mucho tiempo, y yo sé que David se creó, ahora, una persona más romantista, una persona más entregada, una persona más responsable, y más consciente, no solamente con su obra, sino con el público, que responde a su imagen, así que nada, es básicamente un comentario. El mejor ejemplo es Van Gogh, o sea, él, durante el periodo, ¿verdad?, que comenzó a pintar, que fue, luego, siempre ha pintado, esto y esa vena, pero, como tal, después de los 30, y su hermano fue gran ayuda para él, Teo, y, es un ejemplo de un gran artista, que después de muerto, ¿verdad?, le dan el, ese valor, para mí es impresionante, las piezas de Van Gogh, pero, para ilustrar lo que comenta, sí, hay gente famosa, digo, que son famosas por su talento y su pasión, y no precisamente por la cantidad de obras que venden. Gracias, Isan, eso es una base clave en todo artista, como había dicho al principio, la carrera de un artista es bien complicada, todo el tiempo, yo creo que hasta que muere, la cuesta es arriba, si tú tienes una inquietud real, si tú tienes una inquietud real, siempre es un camino bien complicado, porque ahí, el arte no es lo principal en una sociedad, no es una necesidad principal, así que, ya partiendo de ese aspecto, es un camino más complicado, pero la clave importante es esa, es mantener esa, como se dice esto, ese compromiso, y la disciplina con la sociedad, sin eso, nadie puede ser artista, porque no es simplemente tener el talento, el talento tiene muchas personas, talento, muchas personas que hacen obras de arte increíbles, lo tienen de verdad, y en Puerto Rico hay muchas personas con talento, pero el trabajo, la disciplina, la constancia, es lo que realmente, el artista necesita, y la sociedad también, y lo que hace que las cosas, se muevan y funcionen, así que, ese es el buen punto, el que tocó, Dizan. Y sin contar con que, una vez tuve la dicha de, de escuchar a David decir, que la inspiración no llega, la inspiración se busca y se trabaja, y David, tuvo 365 formas de conseguir esa inspiración, algunas veces, como él dice, estuve enfermo, tal vez la inspiración no la acompañó ese día, pero la buscó, la encontró y la creó, ese es un factor bien importante. La constancia es una palabra clave, en todo esto, y en todo esto, como aquí, muchas veces, para la cita, entregarse papel en blanco, es un reto, y el reto también, de provocar, una de las piezas que a mí me encantó, es la, los que yo, este ejemplo, con la creación de, este 12, ¿verdad? a mí esa me provocó, me encantó, porque, después de un momento, si es uno, que se sacaba el mundo, que sigue esto, que si es el 12, que se guarde el mundo, y entonces, que si la noto, que sigue aquí, yo no tengo, y se lo escribí con la mía, sin persona, porque es que lo tengo, que es todo otro tiempo, por cierto, mira, no los dejan a vueltas, vamos aquí para adelante, o sea, no es una señora mía, que es como se llama, la vocalista, que es que se está rezando, todos los días, pero me encanta la pieza, esa, esa es de las pocas piezas, que, que yo hice, con referencia, al día, yo trataba, de no hacer eso, para no caer, lo clichoso, en eso, tú sabes, como hacer corazón, en el día de San Valentín, no quería hacer cosas así, pero fueron, se pueden contar, las que hice, con respecto al día, también la del paracaidista, que se tiró desde, desde el espacio, este, eso para mí fue impresionante, y pues inevitablemente, lo tuve que hacer, pero siempre, siempre traté de, de, que la inspiración, saliera el momento ahí, y pues posiblemente, el día, mi, mi día, influía, claro que sí, pero, pero no trataba de, de controlar esa parte, ese aspecto, este, de, de, que era lo que sucedía, en el día, y entonces, eso era lo que plasmaba, en mi obra, pero, esa fue una de las que, de las que hice, con respecto al día, y pues, me pareció, totalmente necesario, jeje, 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 ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Este, a mí me ha dado la duda, de que, la vida tiene, como que, todas aquellas, de cualquier artista, de su derecho, en su término plástico, o sea, el domino, su bien la pintura, el domino la composición, los materiales, que domina, y hasta que, aunque no lo domina, se me da la experimentación, va a ser que hay cosas, súper interesantes. El hecho de, a mí me ha impresionado por eso, como, como fue este ejercicio, de multiplicar la forma, no era, no era el cliché, de un artista produciendo piezas, sino, como tú lo llevaste, a que fuera esta pieza, a que tú comunicabas, y no solamente, que usabas, por ejemplo, herramientas que no estaban, en el, en el marifín, de cualquier artista, o sea, en Facebook, redes sociales, como te comunicabas, con la gente, como al último, tú educabas a la gente, de que entrar en contacto contigo, o digamos, más acceso, a piezas, como tú ves, tus los artistas, o todas estas grabaciones de artistas, que ahora, y en todos estos nuevos contextos, que antes no tenías, porque antes no tenías un Facebook, no tenías un Facebook, como tú ves que estés entrando en juego, ahora, como, me siento un poco responsable, en ese aspecto, porque, ya, yo mismo, confieso, yo no posteaba, pinturas mías en Facebook, eso era para mí, no, 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 este, no se puede postear, posteaba alguna que otra, pero, piezas nuevas, o piezas que pensaba usar, para exposiciones, o piezas que yo consideraba importante, no las postear en Facebook, por esta cuestión de que no perdiera la importancia, y es muy importante el que toca, porque, eso fue un, eso fue un proceso, parte de, cuando comencé el proyecto, que, bueno, hice este dibujo, lo tengo que postear, voy a inventarme un blog, aparte, de hecho, a principio, no posteaba la foto en Facebook, yo simplemente publicaba en Tumblr, y el Tumblr automáticamente, anunciaba en Facebook, que había algo en Tumblr, y las personas tenían que ir a Tumblr, a verlo, de hecho, lo vi por ahí, Jan Oyora, él me compró el número 10, me acuerdo, como ahora, ¿verdad? El número 10, era una cebra corriendo, y, de hecho, yo la hice, la publiqué, él la compró, y así mismo la fue a buscar al momento, yo no, no tuve ni, ni, ni cinco horas con la pieza, él la fue a buscar, y entonces, allá, él le tomó fotos, le dijo, tengo un site, y lo publicó en, la primera foto, la publicó en Facebook, y la gente reaccionó a la foto, y entonces, dije, espérate, somos más visuales, es verdad, este, las personas no van a reaccionar tanto, por leer, que hay algo en Tumblr, y, por culpa de él, pues, pues, empecé a publicar, este, imágenes, en las imágenes a Facebook, y, así fue que, fue funcionando, la contestación era más rápida, por lo visual, y yo dije, pues, vamos a hacerlo así, y ahí fue, perdiendo el miedo, pero, te confieso que al principio, tuve ese, esa cuestión, tú sabes, de no publicar nada en Facebook, para que no perdiera el valor, ni nada, este, bien interesante ese, ese aspecto tuyo, este, y fue algo que yo evolucioné también, y que, ahora mismo, me doy cuenta que, a muchos artistas, no, ya perdieron el tabú, y están publicando constantemente, de hecho, los procesos, eh, comienzan un canvas, y dice, comencé esto, está en proceso, y tú se publican los procesos, hasta que lo terminan, en Facebook, eso era algo, un tabú para los artistas, porque, pues, las horas perdían su valor, y toda esa cuestión, así que, eso es, algo que, muchos de los artistas, ya perdieron el miedo, y que, ahora mismo, están trabajando, en ese formato, para comunicarse, específicamente, con el pueblo, porque es que, son, la red media, la red social, es, una base, ahora mismo, importante de esta generación, y es la comunicación, una de las comunicaciones principales, creo que, sería, no, 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 no podemos, desobviarlo, entiende, y mantenernos, ocultos, así que, hay que dejarse ver, y esa es una gran manera, de hacerlo. Gracias, hablar mucho de, tú, el diálogo, con la persona, que está contando, en tu pieza, pero en realidad, no era un diálogo, era una comunidad, era un policio, era un coloco, en tu, en tu página, porque, porque, si, cuando, toqueaba una hora, ya la gente comenzaba, a publicar comentarios, y se hablaban unos, con los otros, y qué es lo que pasa, y sabes ya dónde está, y yo creo que, es un elemento bien importante, y en el momento, que hagan el libro, me parece, que es otro, el diálogo, que va a la par, con la parte visual, es todo el bullicio, que creaba, cada una de las personas, que se conocieron, a través de los comentarios, hubo muchas situaciones, de hecho, hubo una vez, que alguien logró la pieza, y la llevaron al marcar, y entonces la otra persona, que intentó, que por poquito la agarra, fue a ese sitio del marcado, y la encontró, pero esta es la pieza, que yo quería, y se pidió una foto, con ella al lado, la persona, que la adquirió, se enfocó, o sea, dijo, veráte, que es esto, porque tuvo un roce, y así hubieron varios roces, tú sabes, este, hubieron roces, pero también hubieron muchas, siempre fue una buena conexión, y se formó hasta una familia, muchas personas se conocieron, yo conocía tantas personas, y era, fue increíble, fue increíble, este, la manera en que, nos hicimos parte de algo, verdad, y, y nos comunicamos, nos diarios, y fue, fue tremendo, de hecho, este, también, con personas fuera de, de, de aquí, de Puerto Rico, como que, tengo varias personas en España, que son locas con mi trabajo, y estamos en constante comunicación, en Brasil, este, ahora mismo, pues, están tratando de llevar mi trabajo a Brasil, y cosas así, de México, me quieren, me, me mandaron ya, a, comprar pintura, y, pues, esa comunicación ha sido bien especial, no ha sido, de artista a cliente, sino, como que, es más personal, yo, este, y, y, por ende, mucho más especial, todavía, este, esa comunicación, que, fue increíble, gracias Ivón, porque, un buen detalle importante, de, en ese aspecto, como que, yo creo que, si no hubiera, una vibra buena ahí, no creo que, hubieran seguido, entiendes, así que, todo fluía, gracias a las personas, que, formaron, una comunidad, especial, dentro del proyecto. ¿Alguien más, quisiera añadir? Sí, me lo creo que me gustaría añadir, el punto, de que, yo creo que, hay un grupo de personas, que se dieron cuenta, de lo que voy a decir ahora, pero yo no pienso, que la comunidad de arte, en general, se ha dado cuenta, y es que, este proyecto, abrió, una brecha, donde le está entregando, el poder al artista, y no al intermediario, y aquí, la magia no es hacer, ah, un poder por día, o un libero por día, es un buen punto, el punto es, como con todas esas herramientas, estamos hablando, mi gente, desde el canal de distribución, más poderoso del mundo, y hoy lo único que hizo, fue abrirle los ojos, a un montón de gente, la pregunta es, tú levantes el proyecto, hasta ahí, hay un montón de artistas jóvenes, que van a coger esta idea, y van a crear, unas mezclas, de procesos increíbles, o sea, este proyecto, este proyecto, amerita, darle, una importancia, grande, ok, así que, yo creo que quería, simplemente, dejarte saber, que esto tiene repercusiones, en el mundo del arte, en Puerto Rico, vamos, 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 exacto, muchas gracias, de hecho, las inmediatas, ya están surgiendo, de hecho, durante el proyecto, surgieron, y, para mí, ha sido increíble, y, pues, esa es una de las razones, por la cual le di, la importancia que le estoy dando, y le sigo, porque estamos trabajando fuertemente, en el libro, en la exposición, y, ahora mismo, en los murales, que quiero, por lo menos, tratar, voy a tratar de hacer, durante un año, porque no puedo seguir, tampoco con eso, pero, es uno de los, es el lugar que le quiero dar, o le quiero dar un lugar, bastante importante, por eso mismo, porque, sé que es responsable, de muchas cosas, que van a repercuser, van a surgir, durante, y que ya están surgiendo, de inmediato, gracias, Víctor. Última pregunta, comentario. No, tengo un comentario, en el caso, comentario, gracias a David, porque, a David, no conoce, a través del texto, a él, no le gusta, pero, no le decía, si yo, si yo, no, 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 nada, también, se va a decir, telenoci señora, y, a veces, no, lo ha pasado, con la, la paleta, y no, si lo que he Lightning se pone, давно, para que, le dame mucho color, que atrae gente a lo largo de quienes dibujan, que no son artistas, son muy colectivos, son muchos artistas urbanos. Y atrae gente a los que no quieren ir o van a comer, los otros tienen lo mismo, y luego como en la terra, los sabores de la mar, y en el estilo de la vida que tienen unos muchachos, y está ya la gente con esas personas de las mujeres, y hacer la arte de eso. Sí, sobre eso, yo creo que lo que pasó, lo que está pasando en Río Piedra, lo que está pasando ahora mismo en Santurce, aunque de momento las marcas se están queriendo involucrar también, y eso, yo creo que está pasando algo nítido, por no decir histórico. De que sí, se está tomando... No sé, no quiero decir que estamos tomando las calles, pero de alguna manera... Estoy leyendo ahora mismo un libro que se llama Argans, y habla de precisamente eso mismo desde finales de los 60, y como tuvo un boom en la época de los 80, donde los mismos artistas emergentes cogieron toda esta parte de Lower East Side, New York, Soho, y lo convirtieron en el distrito, en la meca del arte, donde las galerías de arte y los museos querían estar ahí metidos, porque hicieron el boom grande, y ahora mismo está sucediendo eso, yo creo, poco a poco, y uno no se da mucha cuenta porque está dentro de la movida, pero cuando personas que tú ni te imaginas que te vengan a conversar sobre el tema en específico, y te vengan a decir, ah, vi esto que postearon, ah, vi que van a tener esta muestra, ah, vi que están pintando en tal lado. Entonces, sí, el hecho de, como mencionó ahorita Josué, el uso de las redes sociales, el hecho de la consistencia del trabajo, el, 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 independientemente si vendes o no vendes, el seguir produciendo, este, crea una fiebre que se riega, pero es una fiebre buena, tú sabes, no es una fiebre que, no es algo, no va a ser algo pasajero, sino que se está cultivando algo bien chévere, que de aquí, tú sabes, de aquí a 5 o 10 años, no dudo que, que, que realmente todo este distrito se vuelva la meca del arte en el Caribe, I don't know, como que se está haciendo mucho ruido y eso es importante. De lo que tú dijiste y lo que dijo Toni, la, la palabra clave es autogestión. Estamos en una generación donde el artista tiene que recurrir obligatoriamente a la autogestión para poder, eh, poder hacer lo suyo y, y poderle echar adelante. Y los murales, la calle, es parte de eso, de la autogestión del propio artista y, pues, claro, emergente mayormente, que somos los que más necesitamos echar la cajera adelante. Este, y los que nos preocupamos por, entonces, estar ahí y hacer algo en la sociedad, y, pues, eso es parte de, es parte del proyecto también, un, un, un gesto de autogestión y, pues, al mismo tiempo todo eso corre con una comunidad que va creciendo poco a poco a través de esto, eh, que pone en peligro a las galerías y otras cosas que, que mantienen una lista, tú sabes, mantener un mercado, eh, como diríamos, este, exclusivo y, y si no, este, beneficiosos para ellos. No para el artista, como quieras, tú sabes, este, así que... O sea, venimos de hacer exposiciones en barra. O sea, nosotros, yo conozco a David, obviamente desde los pasillos de la Escuela Arte Plástica y, recuerdo, o sea, nosotros venimos de gestionar exposiciones nosotros mismos en barra, al garete, o sea, donde íbamos a verla nosotros mismos y, ¿me entiendes? Eh, pero pasaba y, y uno pensaba, o sea, uno pensaba que uno estaba dando palos a lo loco, pero, en realidad, sí, estábamos forjando, maybe, lo, lo, lo que ahora, este, ya uno se va profesionalizando y, y va entendiendo, este, el circuito o cómo moverse y, y de eso carecen muchos de los artistas jóvenes, el hecho de que no saben ni por dónde empezar cuando salen de, de la academia o de la universidad o de, o sea, falta eso y, y, y no sé, y creo que esta cuestión de la autogestión es bien importante porque uno mismo se descubre como que, ah, ok, es de esta manera o es de esta otra. No hay una fórmula per se porque no te la sé decir, todos nosotros empezamos juntos desde un punto y ahora mismo hemos esparcido así, este, cada cual por su lado y lo nitido es que cada cual está teniendo éxito de, de alguna manera u otra, este, por lo menos en lo que son las carreras específicas de cada uno como artista y poco a poco, o sea, no voy a decir que somos, ahora mismo lo, lo más grande, para nada, pero se está forjando algo y eso es cool. Más importante que lo estamos haciendo es que servimos de guía para una nueva generación que sí va a necesitar de la autogestión de verdad, nosotros la necesitamos y la estamos haciendo pero la próxima generación va a ser, la van a necesitar más todavía y me siento contento de ser ejemplo de un, de un camino que, de una salida que puede el artista de próxima generación y emergente que pueden seguir y para mí eso es tremendo y es un logro. Para terminar, este, la autogestión de las cuales ambos hablan, este, para que realmente funcione se necesita una comunidad que, que la reciba, porque de nada va a crear arte si no existe quien la valore. Así que, cada uno de ustedes tienen una función bien importante en este proceso como espectador, porque es el agente catalítico de que ellos sigan adelante con sus horas, porque al fin del día todo se trata de una sola cosa sencilla, romper las barreras de la jerarquía a nivel cultural y artística. Ya pasó a la historia, en crear a los museos es importante, sí, pero estamos siendo inclusivos con la gente, que no queremos evocar temor, que un niño se remita a las giras escolares y que se hace a su única experiencia con un museo, que el arte se convierta en un estilo de vida de la parte de la comunidad en la parte bien esencial. Así que, en ese sentido, necesitamos de que todos ustedes, por favor, sigan valorando como se merece el buen arte en la calle urbana, la autogestión, para que esto pueda seguir funcionando y haya más conversatorios como este. Yo quiero hacer un último comentario, yo quiero felicitar a David en su labor, esto no es fácil, 365 días como estuvimos hablando ahora mismo, este, hacer una pieza cada día es tremenda misión y te felicito. Esto, quería hablarles un poco sobre el Taller D y sobre cómo conecta el Taller D con David Zaya. David Zaya se, perdón, el Taller D se funda en el 2011, esto, con Javier Carrasquillo que está aquí conmigo y este servidor, fundamos el proyecto y el proyecto, como les dije anteriormente, la misión es fomentar la autogestión en los artistas. El proyecto de Unzayas por Día no fue algo en lo que nosotros metimos la mano, pero sí representa exactamente la chispa que nosotros queremos encender, no tan solo en los artistas, pero en el público y en el pueblo puertorriqueño. El proyecto, la misión del proyecto es llevar arte a gente que no conoce arte, invitar a la gente a que sean partícipes del arte, si no sea esto convirtiéndose en artistas, sea coleccionando, comprando, sea consumiendo arte, apoyando lo que está pasando. Ahora mismo, el 5 de abril comienza Santurces Ley, esto que va a ser 5, 6 y 7 de abril, aquí en la calle Serra. Están todos invitados e inviten a todo el mundo que quieran traer, porque parte de lo que queremos lograr es que más gente y más gente y más gente vea arte y entiendan el valor del arte, entiendan lo importante que es para una cultura rica y una cultura llena de, valga la redundancia, de cultura. Y nada, les quiero dar las gracias a todos por venir, nos extendimos un poquito más de lo que íbamos a hablar, pero muy bien. Muchas gracias a todos y los invito a que vayan a la página del taller.de, es el taller.de, nos pueden buscar en Facebook también. Ahí tenemos entrevistas con toda una serie de artistas, tenemos los trabajos de David Zaya y todos los trabajos que estamos haciendo ahora mismo. Y nada, los que quieran hablar con Javier o conmigo después o con David Zaya, esto pues ahora es el momento. Muchas gracias a todos por venir. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.